Un anhelo por muchos es la conectividad a mayor velocidad y sin cortes. En lo que va de este 2019, al menos tres veces las redes de datos y telefónicas se han caído por desprefectos o daños en la fibra óptica que llega desde Argentina. El secretario regional ministerial de Transportes, Marco Mella, aseguró que ya el proyecto está en su etapa final y que se espera que este 2019 se inaugure. Además afirmó lo importante de contar con un servicio de estas características. Bueno, esto justifica más que nunca la fibra que se está construyendo por parte de nuestro gobierno y lo que hace es que las compañías necesariamente tengan que tener redundancia, tener alternativas en caso de esto y la fibra hoy en día, la fibra óptica austral se justifica más que nunca. ¿En qué estado está? Está en la fase de determinaciones, estamos en la fase de pruebas y esperamos ojalá, idealmente, a finales de este año poder estar inaugurando. Una red que pudiese ser vital para la conexión pensando en el continente blanco y que elevaría los estándares a un nivel mundial de conectividad con miras hacia el futuro. Se espera además que las compañías telefónicas se adhieran a esta red para entregar mejor conexión a los hogares de miles de chilenos, los que podrán utilizar internet de alta velocidad. ¡Gracias!